Una camioneta que transportaba a 18 personas terminó volcada en la carretera sur después que su conductor perdiera el control de la misma, donde 8 de ellos resultaron con lesiones de consideración. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar de los hechos y nos cuenta qué sucedió. De 18 trabajadores de Nacalque viajaban rumbo a Ciudad Sandino la mañana de este miércoles, 8 resultaron gravemente lesionados al volcarse la camioneta por mala pericia del conductor todos fueron trasladados al hospital militar. De hace más de una semana realizan cobros casa por casa para recuperar la cartera de morosos que sobrepasen esta ciudad el 70%. Íbamos para Ciudad Sandino a trabajar y el chofer se comenzó a tambalear. Cuando sentimos vimos como tres o cuatro vueltas. Eso es lo único que me acuerdo. ¿Y el conductor cómo se llama? No, no te podría decir el nombre. Yo me llamo Fernández de lectura. Todos somos de lectura. Pablo Norori, de lectura. José Lorenzo. No sabemos hermano, de repente se perdió el control del vehículo. No sabemos, se perdió el control del vehículo, pero no sabemos. Cuando miramos ya estábamos volteados ahí todos. Hombre, yo cuando vi ya estaba caído el vehículo. Ya venía de arrastrada. Sí, parece que se les veo algunas piezas, pero cuando vi que vería así, así como está en esa posición, vería con la meleta arrastrada. Sí, y el corrido va a girar a los muchachos que estaban prensados ahí porque están bastante libres. Sí, de pronto, sí. Pero yo era para un caso, pero si no chocó con nadie, si venía de frente ahí. ¿Cuál es el estado de los pacientes? Son pacientitos bien delicados, con politraumatismo, más trauma, lo que hay en diferentes partes del cuerpo. El conductor no supo explicar cómo perdió el control del timón. Quizás el sobrepeso hizo que no pudiera recuperar la estabilidad. El accidente sucedió en el kilómetro 9 y medio, carretera nueva a León, con cámara de Santos, Abel Padilla, José Abraham Sánchez, Acción 10.